Sí, hemos ido avanzando en el acuerdo, en la lógica de reconocer que hay un conflicto político, decidir que se tiene que activar la vía política para resolverlo y por lo tanto ver que un buen instrumento para poder encauzar este conflicto es una mesa de negociación entre gobiernos, donde podamos hablar de todo, con un calendario y unas garantías de cumplimiento de los acuerdos o de la propia mesa de negociación. En este sentido, hace falta en las últimas concreciones que más que una fórmula concreta van en la línea de poder dar credibilidad a que esto va a ser una herramienta útil, un instrumento útil que todos apostamos por que lo sea. Creo que ahora es lo más importante, cómo hacer creíble que esto, que esta mesa de negociación, sin ser ingenuos nosotros, siendo escépticos, es verdad, pero sin renunciar a la oportunidad que nos da esta mesa de negociación, pues hacemos creal y útil una herramienta que creemos que es necesaria. Y que no lo decimos solo es que es republicana, que nos lo está pidiendo, nos lo pedía la gente en las calles, en las movilizaciones, cuando reclamaban sentaros y hablar, ¿no? Sit and talk. Bueno, pues en esto estamos, intentando cerrar, intentando acordar, dándole credibilidad y utilidad, y por lo tanto, trayecto a poder hacer sus trabajos a esta mesa de negociación.